El primer signo del cambio en este país se cierra la campaña nacional de Cambiemos en el interior de la Argentina a la que vaculearon al federalismo que destruyeron a las provincias que ignoraron cordobeses había que tomar una decisión entre la ética de la convicción y de las responsabilidades no daba más después de esta década con nuestra historia, nuestros errores nuestros aciertos elegimos jugar nosotros venimos de toda la fuerza política que componen esta lista pero le hablo particularmente a los nuestros de mi corazón el radicalismo no vino a sumarse vino a construir una coalición para cambiar el destino de la Argentina es cierto que la economía es cierto que la economía determina mucho qué pasa en las elecciones pero este es un momento histórico porque la economía está en baja porque han dilapidado el esfuerzo de los argentinos y el crecimiento que tuvimos durante muchos años pero además han destruido los valores fundamentales de la democracia nos han hecho regular 30 años en calidad democrática en la Argentina por eso estamos acá por eso nos sumamos a Cambiemos por eso tenemos confianza creemos que se viene el cambio el populismo con que el kirchnerismo se sostuvo estos 12 años lo pudo hacer primero porque había crecimiento el viento soplaba de cola pero el populismo sin plata no funciona y cuando no funciona el populismo porque no tiene plata empieza a alimentarse por restricciones de control de la economía y esconde la inflación debajo de la alfombra creemos en el futuro y queremos expresar a millones de la clase media que no se sumaron a la tilinguería del cambio de la frivolidad que le ofrece el kirchnerismo y esos 14 millones de argentinos que el populismo los cautiva pero que solamente les ofrece sobrevivir en la pobreza terminan el mandato con la mayor inmoralidad que puede ofrecer un país como el nuestro 14 millones de pobres por eso cordobeses y argentinos tomamos riesgo es cierto que de un día para el otro no termina la inflación nosotros no vamos a producir un shock de mate a la gente es cierto que de un día para el otro no se vuelve un mundo pero de un día para el otro el 11 de diciembre cuando Mauricio Macri sea presidente sin ley sin decreto de un día para el otro se termina la corrupción en la Argentina y el que las hace las paga de un día para el otro de un día para el otro volveremos a hablar con el vecino y recuerdo la memoria de Raúl Alfonsín que nos decía de la democracia hay que diar consensuar no buscar enemigos de un día para el otro de un día para el otro no bajaremos la inflación pero el index va a volar por el aire volverá al original que no es cuenta de estadística sobre el hambre de la miseria y la inflación que ha calcomido el salario de los argentinos cordobeses argentinos en la democracia se marcha nunca se llega siempre hay nuevo desafío nosotros somos obsesivos con el futuro pero tenemos que cambiar el presente y les digo para terminar si el cambio con respeto lo digo es Daniel Sioni eso es pan con pan comida de sonso no es el cambio nunca se van siempre están para llegar ahora se irán para convivir en democracia y gobernar para un país para todos adelante argentinos estamos en la puerta de un nuevo futuro a la puerta de un nuevo futuro Gracias.